3.000 dólares de juego, chillo. No, porque hoy hubo algunos jugadores displicentes. Eh, no, puede ser. Pero me parece que ahora ya eso, tiempo pasado. ¿Estabas bien? Están bien, también. ¿Sprint estará bien? Sí. Sí, no, está bien, porque quedó eliminado de su evento. Demostró gran nivel igual, eh. Bueno, arranca la semi. Mucho mensaje de aliento, eh. Segunda semi y ya es punto para Goncho. No la vio, ni la vio pasar. Y la tiró... Eh, Goncho, jugale como si fuera tu primito, boludo. No seas... No. 2 a 0 gana ya, Goncho. ¿Podemos llegar a ver el primer partido donde no haya puntos de uno de los jugadores? ¿Te parece, Beto? ¿Puede ser este? Ya está. Ya hubo punto porque fue un tremendo puntazo. Mientras tanto, Santutu de fondo se está abanicando con las paletas de todos. ¡Tiró un 360, Goncho! ¡Tremendo eso! ¡De pie! ¡Uh! Ya está. Lo quiso fulminar. Es tuyo, Lid. Es tuyo. Lo quiso fulminar y termina siendo empatado el partido. 2 a 2. Por ahora, empate. La displicencia de Goncho Vanzas. Es tuyo, Lid. Que está canchereando. Gana Lid Kila. Contra todo pronóstico. 3 a 2. 3 a 3 iguales. El insulto. Gabriel le llama la atención. Le va a hablar. Goncho Vanzas le va a hablar. Y Gabriel que le dice todo callado. Callado, callado. Es que insultó muy fuerte. Insultó muy fuerte. Advertencia. Se queja Goncho otra vez. Punto para Goncho. Mal saque. Delit Kila. Que le amaga el saque. Muy bien. ¡Ah! ¡No! ¡Qué puntazo! ¡Me vuelvo loco! ¡Qué puntazo acaba de hacer! ¡Qué puntazo el delit Kila recién! A ti que Nicole le sacaron amarilla por mucho menos. Me hizo parar de la silla. 4 a 4 por ahora. Y es punto. Es punto. Es punto. Es punto. Es punto. Es punto. Es punto de Goncho. ¡Pedí perdón! Sí, sí, sí. Ahí está. Punto de Goncho. 5 a 4. 5 a 4. La red juega para él. Ya es la segunda vez. Se equivoca elit Kila. 6 a 4 por ahora para Goncho que se está metiendo en la final. Y lo amonesta. Lo amonesta a Lit Kila. Me parece que... ¡No! Y lo amonesta a Goncho también. No, bueno. El show de la tarjeta. No, no, no. Goncho lo va a buscar. ¿Qué pasó? Ojo, eh. Se calentó Gabriel. Para el partido de Goncho. No están dadas las garantías para seguir. Ah, no, sí. ¿Empiezan los ataques? No, no. Está bien, está bien. ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! 7 a 4. Y mirá, mirá. Doble tarjeta para Goncho. Punto para Lit Kila. Hay sanción. Y se va a quejar con el árbitro. Se va a quejar con el árbitro. Es punto para Lit Kila por la doble tarjeta. 7 a 5. Ahora gana Goncho. ¡Ganzas! Muy enojado Gabriel, pero impartiendo justicia. Él avisó en la previa que dijo, che, no pueden hablar. Hay dos tarjetas. Amarilla más amarilla y roja. Eso es punto. Por eso 7 a 5 está la cosa. Tremendo habla Goncho. Bueno, ahora sí. Cerranuda, Peto. Hacé lo que te pute, Liz. Es la única chance que viene a ganar. No, fuerte lo de carne. Se equivoca a Lit Kila. En el saque es 8 a 5 por ahora. Y se equivoca nuevamente en la devolución. Amarilla. Sí, sigue, sigue chistando. Nuevamente. Amarilla. Y ahora es punto para Goncho. Es punto para Goncho. Y no sé si no se mete match point. Gente, me dicen que es tendencia en la Argentina a Gabriel. Gabriel, el árbitro, es tendencia. 10 a 6. Tremendo, ¿eh? El baile, el baile. El baile de Lit Kila. Es match point para Goncho Banzas para meterse en la final. El chat está contra Gabriel, gente, ¿no? No, no, no. No, no, porque ponen Gabriel, Gabriel, Gabriel. ¿Qué le quieren decir a Gabriel, gente? Dígame. Gabriel es capo. Gabriel se cae de risa, dicen. Saca a Goncho. Se equivoca. 10 a 7. 10 a 7. Tiene un saque más Goncho para meterse en la final. Match point. Y ahí le sale bien el saque. A ver si lo gana ahora. A ver si lo puede ganar ahora. Y meterse en la final. Sí, sí, sí. Se equivoca Lit Kila. Y termina siendo punto de Goncho. Finaliza. Saludo al cielo. ¡Papapapapanzas! Eliminado Lit Kila. Representando a T-WM en el evento de sprint. ¿Cómo se nota que no tenía amigo de chiquito y jugaba todo el día el ping-pong? Pedazo de fracasado. No, bueno. El análisis fino de carrera.